El Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, que representa al 17% de las personas que acudieron a votar el 2 de diciembre, está viendo que ante las conversaciones que hemos tenido de carácter informal con la mayoría de los grupos, nos está preocupando varias cosas. Se acerca el 27 de diciembre, no hay negociaciones abiertas para la composición de la mesa y nosotros, si queremos decir varias cosas, estamos viendo cómo, y con mucha preocupación, del peligro que puede suponer que el Partido Popular y Ciudadanos dejen fuera Adelante Andalucía de la mesa del Parlamento para darle un puesto en esa mesa a Vox, que es el grupo parlamentario más minoritario. Es decir, que un grupo parlamentario con 12 diputados se le dé una plaza en una mesa del Parlamento y se excluya Adelante Andalucía. Nos preocupa porque son las conclusiones que estamos llegando percibiendo el aplazamiento permanente que hace el Partido Popular y Ciudadanos con respecto al acuerdo, al resto de grupos que no sabemos nada y la posición que nosotros consideramos de que Ciudadanos se tiene que aclarar. Se acerca el 27 de diciembre, ellos dicen que sin Vox o con Vox, pero nosotros queremos saber qué pasa mientras tanto. Y nosotros lo que estamos viendo es que el Partido Popular y Ciudadanos van a excluir Adelante Andalucía en la mesa, que eso sería un escándalo mayúsculo, dejar fuera de la mesa a un grupo con 17 diputados para que entre otros, como es Vox, con 12 diputados y con las connotaciones que tiene desde el punto de vista político. Y nosotros lo que decimos, que es nuestra posición desde el principio. Nosotros vamos a pelear para que Adelante Andalucía, como por propio merecimiento, tenga un miembro en la mesa. Le corresponde en cuanto al propio reglamento del Parlamento que establece el valor de la proporcionalidad y la presencia de todos los grupos. Y evidentemente no puede quedarse sin voto un grupo que tiene más apoyo parlamentario, que tiene más parlamentarios que otro, que solamente lo sería si lo vota el Partido Popular y Ciudadanos, como sería el caso de Vox. Así que queremos certidumbre, queremos que se aclaren, queremos que digan qué es lo que van a hacer. Y desde luego Adelante Andalucía va a pelear hasta el último día para que, como le corresponde, por derecho propio, tengamos un miembro en esa mesa que en esta legislatura va a adquirir una relevancia importante, no lo ocultamos, pero que tiene que ver con la necesidad de que se cumpla el reglamento y el espíritu de la presencia de todos los grupos, y desde luego la proporcionalidad de los mismos. ¿Y con qué partido han mantenido contacto? Con Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, con las tres conversaciones telefónicas informales para detectar cuáles son sus posiciones. Y evidentemente nosotros lo que vamos a defender es la posición de Adelante Andalucía, que es la que queremos que se haga paso, y defender que tenemos que tener un miembro en la mesa porque es de justicia y porque es proporcional a la representación que tenemos. ¿Con voto, con todos los derechos? Claro, con voz y voto. Estamos hablando del grupo, que es el cuarto por número de votos, apenas tiene 75.000 votos menos que Ciudadanos, es decir, que no estamos hablando. Y evidentemente lo que nos vamos a permitir, vamos a pelear hasta el final para que Adelante Andalucía esté en la mesa. Esa es nuestra posición y que tengamos un miembro, no queremos más miembros, pero de luego un miembro de la mesa con voz y voto, si queremos que tenga, porque nos corresponde por pleno derecho. ¿Y comparten la opinión del PSOE de que voz no debería tener presencia en la mesa del Parlamento? Vamos a ver, el problema es que el reglamento dice que todos los grupos tienen que tener presencia. Lo que tendremos que hacer, cuando se constituya el Parlamento, es aprobar una modificación del reglamento. Pero es evidente que si el reglamento dice que todos tienen que estar presentes, que otra cosa es que tengan que estar presentes con voz y voto. Pero lo que tendríamos que haber hecho en la legislatura pasada, como lo planteó Izquierda Unida y lo planteó Podemos además, es una modificación del reglamento del Parlamento que no se hizo. Y ahora vienen las jeremiadas. Pues esto es una jeremiada. Y el problema es que a vos ya no lo tenemos que comer en el Pleno, en las comisiones, o en las comisiones... El reglamento dice que tiene que estar en las comisiones, en el Pleno, en la mesa. El problema no es político. Además, nosotros somos partidarios de que los ultras, cuanto más salgan de la madriguera, mejor que se les sepa y se les vea venir. O sea, que hay que combatirlos políticamente. Y lo que tenemos que centrarnos, yo no me voy a centrar en lo demás. Yo lo que digo es que Adelante Andalucía tiene que tener un miembro en la mesa del Parlamento y que sería un escándalo que el Partido Popular de Ciudadanos, porque es la única forma de que nos excluyan, voten a Vox para que nos echen de esa mesa. Y que se aclaren. ¿Y las conversaciones que han tenido? Conversaciones telefónicas, vamos, que tampoco han sido, quiero decir, que no han sido unas reuniones de carácter y forma, pero sí diciendo que el 27 se constituye y queremos ver cuáles son vuestras posiciones políticas. Pero no hay opción de que Adelante Andalucía... O sea, dentro de esas conversaciones ven que está muy difícil que Adelante Andalucía... No, lo que estamos constatando es que el Partido Popular no sabe, no contesta, Ciudadanos no sabe, no contesta, PSOE dice que ellos quieren tres y eso no cuadra. Y nosotros, viendo que no hay una posición que pueda afrontarse y que se acerque al 27, nosotros queremos advertir dos cosas. Primero, que Adelante Andalucía va a defender por derecho propio tener un miembro en la mesa y que el Partido Popular y Ciudadanos tienen que aclararse si van a echar Adelante Andalucía apoyando a un parlamentario de Vox para que sea miembro de la mesa y que nos excluyan a nosotros. Esa es la situación en la que estamos y nuestra posición política que la tenemos clarísima. Yo quería, Antonio, una cosilla. Como ayer hubo un órgano de acuerdos, si no hay acuerdos, no sabemos. Son pari-per. Son pari-per, pero bueno. Si no hubiera acuerdos y PP presenta a un candidato, cabe la posibilidad de que PP y Vox sumen 38 más que PSOE. En ese caso, Ciudadanos haría un acuerdo con el PSOE para que no tuviera la presencia en la mesa ni el control PP. Me está planteando una hipótesis que no se da y nosotros queremos hablar de hipótesis. Nosotros lo que estamos diciendo ahora mismo es que hemos hablado con los grupos que hemos hablado, conversaciones telefónicas, vaya, detectamos que no hay posiciones para el acuerdo y lo que sí decimos es que nosotros queremos dos cosas. Una, reivindicar lo que es merecimiento propio. Segundo, que sería un escándalo que PP y Ciudadanos votaran a Vox para echar adelante a Andalucía de la mesa porque Vox solamente puede entrar a la mesa si lo apoyan y votan PP y Ciudadanos. Y tres, que se aclaren. Y Ciudadanos que dice que no quiere nada con Vox es que se aclare y que no lo diga. Pero lo que vamos a defender nosotros es una posición en la mesa como nos corresponde por proporcionalidad y por lo que se establece en el reglamento. Igual que él se exigirá para los mecanismos de control en las comisiones, en las presidencias, en las secretarías, etc. ¿Y adelante con quién ha pactado para entrar en la mesa? No ha pactado con nadie. Lo acabo de decir es que ha llegado otra. Si ha pactado con nadie, no puede entrar en la mesa. No, perdona. Nosotros lo que queremos, o sea, claro que no hemos pactado con nadie, por eso estamos diciendo que queremos la posición de los demás para llegar a un acuerdo. Y llegar a un acuerdo tiene que ser en representación a la proporcionalidad que tenemos. Y nosotros nos corresponde uno. Y lo que queremos saber es que como nadie sabe ni nadie contesta, pues aquí hay una cuestión muy clara, que es que el Partido Popular y Ciudadanos tienen que decirnos si van a votar a Vox. El Partido Socialista ha dicho que no, pero el Partido Popular y Ciudadanos no lo han dicho. Y la única forma de que nos lo vayamos de la mesa, de que nosotros salgamos excluidos de la mesa, es porque se le dé a Vox el miembro del Parlamento que nos corresponda a nosotros de acuerdo al reglamento que se establece al efecto. Gracias. Gracias.